Música Final del campeonato 83-84, toca Cibrio, 2-2 en el Jalisco, partido de vuelta A pelota se va por la banda, pelotazo que no llega Cristobal La tira en el Zupi, la domina en el Zupi, entra en área de los 16.50 La tira en el Zupi, señalado por el campeonato de los 16.50 Llega por todo, Ejo, Atenas y toda la profesora Es de Mález que se crea en el 20 En la banda de Celada, sobrevincamos a Elias Luchy Pérez Malabajara con la grana, oportunidades no jugables Vean a el Zupi, deja ya Cristobal que respogó en toda la tremenda La salida de Celada, viene el vaquero, 2 metros atrás Tira la derecha, se va a la truco La tira excelente, Celada y Ataca Iba a decair la oportunidad de irse adelante en el global Que estamos a dos El único en América, levantando las banderas Pervoroso, antenando de Celada La tira en el Zupi, se lleva a Lito La tira en el Zupi, toca a Elias Luchy, entra La marca final de Tota Clarke, llega en su color La tira en el Zupi, la versión negro de la tira en el Zupi La América está levantando las 3 a 2 del Zupi Así que se deja en su color, con la sonrisa Flor de Mario La gente de la América vibrando, la gente de la tira La tira en el Zupi, deja de ver que el juegue rindo, se lo tira con ese La marca del final, se va a apaginar, se va a apaginar, se va a apaginar La tira en el Zupi, la tira en el Zupi La tira en el Zupi, la tira en el Zupi La tira en el Zupi, la tira en el Zupi La tira en el Zupi, la tira en el Zupi El manejo de El Iban, la sonrisa Ivana Vieja Con el partido de Celada, va a partir El partido de Celada, va a partir El día en el Zupi, queda hoy La América está 2 a 0, 4 a 2 del Zupi En esta gran dinamia de los 53, 64 en el Clóxico de Clóxico El juego de juegos A ver que el gol no baja La gente de Águila, los años orgulloso de bandera, decía el bajo el tema Llega el tira para el empujar hasta el fondo Aquí le Brailovski, el tira en el izquierdo, va a por la cuarenta de luz Levanta la cabeza, toca para Bosco Y lleva Madero, queda atrás Madero, ¡y! Con el pueblo, débil, cayó pegado al pago Y nunca el pago, el pastor Javier Al ambe Y ahí el mate es pegando mierda que se le toran En su territorio, a través de mar de nuestra deuda La gente es américa encerbolizada levantando la bandera En España se que es un verdadero amigdorio En América el campeón, la capital y acaricia el títulos Se ha indicado a procedimientos posibles a una marcha y le va a exceder a la izquierda, un total de directo a la madera, y de izquierda a la meta de la caba del bar, con todos los jugadores de parte, América del Toro, el Chavo de la Torre, y a todos los centros de la gente, antecediendo el título, los centros de maicampo, en América, en la liga, un equipo de jugadores de parte, y a todos los centros de la gente, el centro de América, y a todos los centros de la gente, el centro de América, Gracias por ver el video.